Bueno, comenzamos con un capítulo más de Capitán Suasa Dream Team en mis cuentas secundarias. Y bueno, vamos a intentar saltar a uno de esos, ¿no? Está este, en el 1927 y en el 2018. Vamos a ver quién nos depara el juego. Y simplemente hay que tener, este, suerte, ¿no? Hay que tener suerte y todo eso. Eso creo que voy a lanzar aquí. Creo que voy a lanzar aquí para ver si tengo suerte. Vamos a ver Roberto. Vamos a subir ahí. Atención, aguante, corazón. Oh, eso es bueno. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, nada más. Bueno, eso es todo por ahora. Bueno, a ver, vamos a subir así. Muy bien, chao.